hola mis chicas bienvenidas en este canal yo soy Katia y si mi cara es de ha habido cambio de hora no me acostumbra pero ha llegado el paquete de Shin el paquete pesa un puto pintado me faltan un paquete de primord que le pedí una semana antes que Shin ya no ha llegado ni me han dado explicaciones porque ni ha salido del almacén de allí un paquete de material que llegará mañana y otro paquete de Shin que supongo que llegará mañana también mañana pasado vamos a ver qué tal y qué es lo que he pedido pesa un huevo y medio no es broma aquí ya no corto la miniatura porque te evito que te suscribas compartas comentas y des like y mientras voy abriendo el paquetito vale vamos allá aquí hay cajas no sé de qué son así que voy a sacar caja primero es esta caja ah vale lo de mi hermano vale 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 viene un poco truskis no bueno este lo he comprado a la peque vale viene un poco ahí medio no sé cómo dice en castellano pero creo que en gallego lo vais a entender estortado sabes como estortado es como abollado o algo así malogrado bueno y es un set a ver por ahí es un set así con libretita y mil vainas sabes típica cosa que los regalaban a mí no regalaban 200 de estos de este rollo años 90 cuando dice la comunión pero de este rollo que los regalaban a todos en plan típico bueno pues yo qué sé a mí no lo regalaban diarios pero en plan típico diario o agendita pues como una agendita con libretitas y tal no lo voy a abrir porque básicamente pasa para la comunión de regalos así que no lo voy a abrir no lo voy a quitar ni un plástico ya son nuestras cajas ahora ya me acuerdo a ver la otra caja entonces es el otro que le compré pero este lo pedí para su cumpleaños hostia cómo viene este este viene fino la virgen santísima este es de pegatinas y viene un poquito con boquete es un set de pegatinas porque le encantan las pegatinas igual que a mí plan los post y las pegatinas esas cosas y he comprado este péster ya para su cumpleaños es como sabes que como en junio cumpleaños julio tengo que ir repartiendo vale y esta casca es entonces a veces los zapatos vale 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 aquí está el vestido hostia cómo pesa vamos a ver he comprado las borlas estas borlas todas estas que son 5 un euro o algo así o 90 centímetros nosotras ahí se habría dicho que mucho no me ha costado esperad dejarme sacar todo porque si no mirad me han venido las esponjas fuera de sitio es acojonante mirad esponjas tropecientes ya os digo estas son así como besos o sea besos de en plan postres aquí se llaman besos a este rollo lo veis es como intentar que es que me está tomando el pulso y estoy tomando de la bolsa a ver para que me quede todo no tengo más espacio a ver ¿qué coño es esto tío? ah muy bien miren las pegatinas que me he comprado y he descubierto súper perfectas eh cuando sean cosas así por favor no colaboro contigo ni nada pero compro mucho una cajita no venía mal eh porque madre mía me lleva todo hostia la he liado pero ahora lo voy sacando voy sacando porque va a caer todo literalmente lo voy sacando y os enseño porque si no este vídeo se va a hacer extensivo vale esto por aquí esto por acá esto por acá esto por acá con si con sa ahora os enseño todo eh saco todo de aquí y todo viene fuera de sus cajas algo más ya sé por qué viene rota la caja de las pegatinas por la caja de los zapatos me queda algo más dentro de la bolsa esperemos que no os hayan visto en minutos porque si no tengo que hacer de aquí un corte ni un fin vale por esta caja la caja de las pegatinas viene un poquito o echa un cristo y esta caja a ver os enseño qué es oh mamá ah viene con su papelito no viene con bolsa pero si viene con papelito tiene purpurina diréis madre mía a saber que se ha comprado yo tengo un pie muy pequeño pero cuando digo muy pequeño es muy pequeño me voy a enseñar los zapatos que en su momento tienen 10 años los cabrones me compré para lo de mi hermana no lo hemos de sistema pero para lo de mi hermana voy por ellos son de cierto pelo o sea de terciopelo toda la vida de Dios y son así de bajitos eh caconazo que te he querido vale o sea no es broma yo ando en esto pero súper cómoda no es broma ando más cómoda en esto que en bailarinas no es broma vale referencia vale visual y dije a ver el vestido es precioso ahora os enseño el vestido va a ser el último que vais a ver yo estoy me encanta así porque te pone unas notas de como ponerte los zapatos es como a ver no soy gilipollas hasta ahora se pone una hebilla hasta ahí llego vale cada zapato viene una bolsita vamos bien parte positiva porque esto tiene glitter no broma voy a enseñar uno los dos son iguales y esos que viste son una 34 esto es una 35 no los haríamos pequeños ¿esan iguales de altos? es que me pongo a pensar vamos a ver sí son exactamente igual de altos vale 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 me gustan a ver ves que aquí es como charol glitter a punta pala esperemos que esto esté bien rematado sí está bien rematado porque glitter que es que no te puede rascar ¿sabéis? no está bien rematado no me va a rascar internamente glitter tiene la hebillita ¿vale? porque me explico tiene doble agarradera ¿vale? es como va a hacer doble agarradera y eso es lo que me lo compré así evita meterte el haste del siglo te agarras bien el pie ¿vale? estos son zapatos que me compré ya veis como da con todo ¿vale? todo va a tener su lógica creo que me falta una cosa o está entre cosas o me falta una cosa que me voy a dar cuenta bueno estos zapatos valían como 25 euros con los descuentos con descuento con los puntos que se me quedaron en 19 o por ahí más o menos ¿eh? pero son maravillosos o sea y más que nada es que las iglesias aquí es que la capilla donde se hace la comunión no está como que digamos muy reformado lo que es el suelo o sea que prefiero ir con un tacón así que con un tabuja evitemos accidentes labrables o sea evitemos la hostia del siglo a ver diréis eso es muy tacón Katia no engaña porque realmente al tener la plataforma uno son súper cómodos yo me acostumbré hace muchos años los Pip-Tuis y a mí no me bajas de aquí o sea no me bajas de un zapato Pip-Tui odio los estiletos los chupaban la punta ya sabes como quieras súper llanos que se hablamos de poner de moda que literalmente te clavas el suelo porque no tienen prácticamente suela eso también los llevé en su momento y sufría mucho con ellos y después se prende en moda este rollo y es como ojo maravilla pura y cada vez hay menos y es por desgracia y yo os digo voy a comprar más de este rollo si me si me horma perfecto no me quedan grandes porque son sandalias que ya es que no y los otros son cerrados y ya os digo son 34 los cerrados y me quedan perfectos esta es una 35 abierto con lo cual cuando se ha abierto sabes que siempre que pillas una caña menos pero es que no voy a menos si me horma bien si no me estoy incómoda si no me caña y tal ay que me estoy atragandando y pillaré más zapatos en shin los veo muy bonitos de este rollo porque yo soy de este rollo vale ya me lo habréis puesto cuando haga la cuando haga la yo ya la hice cuando vaya ya os enseñe una foto yo sola son preciosismos bueno sigamos nos hemos parado los brilli brillis de los zapatos por cierto mirad el otro paquete que me falta por llegar de shin para si lo digo claramente es la colección de maquillaje de frida calo me la compré diadema como no soy doña diadema me vas a ver en blanco con un recogido no voy a llevar el pelo largo super voluminoso y con una pura diadema que es en junio en la comunión y si os dais cuenta un segundo vamos a quitar el plástico ya no se ofreís más si os dais cuenta el zapato es un poquito más claro engaña por el brilli brilli pero vamos a probar la diadema por cierto eso sí hay que darle un poco de forma porque evidentemente viene el plástico estas pequeñas decoraciones están dobladas para adentro nada simplemente ponerlo un par de veces para moldar a ver qué tal me queda así lo veo y no se me aprieta y tal a ver decirme qué tal me queda no tengo espejo a mano me queda bien el adorno para este lado o para este sugerencias me queda perfecta o sea si tienes una cabeza más grande que yo te van a apretar las otras diademas esta está chulísima o sea me quiero ver me semi intuyo con el reflejo pero no me acabo de ver entera ¿sabéis? ¿qué decir? esto valía como cerca de 8 euros y se me quedó en 4 para que veáis oh quítatela bien que se te engancha el pelo los adornos me han arrancado un pelo y no me sobran coño esto es preciosa vale la puta que te arranca el pelo sin querer quítatela con cuidado vamos a poner la mía la mía de grabaciones vale sigamos esponjas espere que ha llegado de momento esponjas no veo más vale esta es la que es bien suelta a ver esto es un set doble en este caso trae una grande en este tarro y el otro tarro son tropecientas pequeñas son 10 realmente pequeñas pero pienso que me faltan cosas os juro que a mi me faltan cosas en el paquete tenemos como las que uso generalmente tenemos las de gota de agua formato y tenemos las esperad un segundo creo que me cabe más en la mano es que un mano pequeño y de estas sabéis que son las que realmente uso porque eran las que tenía del tarro marrón y cuando vi que eran buenas y no son caras dije pues mira ya las tenía puestas en la cesta y aprovechando que tenía que pillar lo de la comunión dije pues mira ya pillo todo lo que tenía las esponjas y cuatro cosas más con lo cual este es el set a gris vale me compré el set gris el set marrón bueno el set marrón no este es el marrón este es como que ya tengo pero el miento es bien abierto lo siento por el plástico el número más largo de la puta historia esto es un spam de tres pares de cojones esto nunca lo cojáis esto según haga eso bloqueáis y a tomar por culo lo lo digo en serio esto es muy constante ¿sabéis por qué pasa esto? por las putas cookies de ciertas cosas que sin querer le das a la cookie y toma spam bloquear números es la cantidad de números que tengo bloqueados aquí de spam no sé qué cocientes no da tiempo suficiente en segundos a que me salte el copio por los segundos y se me silencio vale para que me salte lo soplo bastante porque yo no cobro de una mierda así que que me salte el copio ¿no? me salte también de indiferente esto es bien cera otra bolsa menos pero yo siento que faltan cosas aquí o están muy escondidas que a lo mejor está debajo de todo esto que tenemos aquí un percal montado importante pero a mí me faltan cosas me falta otro set o no lo pillé tendría que mirar lo que mirar ya que estamos poniendo tiempo lunes a las lunes 27 a la una y media de la tarde haciendo giliboyas o sea lunes 27 espera que os subo el brillo para que lo veáis lunes 27 a la una y que prácticamente media de la tarde y estoy grabando el vídeo para hoy me voy a seguir en un segundo a mi cesta ahora me he pedido para comprobar que haya llegado todo porque hay veces hay cosas que metes por asquito y en blanco seguro que lo pedí entonces ante la duda vamos a mirar yo sé que este hace el vídeo más largo pero creo que cualquiera haría lo mismo que yo ahora mismo no coño que quiero a mí sabrís mierda coño como coño cuando Shin está tontito yo bueno cuando te decides abrir me avisas ¿vale? venga ok que ya tengo tengo 8 cupones a ver salida del almacén probila un poco que estoy grabando un vídeo y la gente no te quiere esperar Shin en serio bastante les llega con verte aquí faltan cosas ver más aquí faltan cosas creo o sea si no están aquí faltan cosas y aquí no ponen nada que me lo dividieran en dos paquetes porque cuando los dividen te lo ponen además sí esto sí las pegaciones las he visto también ¿vale? vestido también el posavasos yo no lo he visto espérate tú zapatos sí las dos chimas de mi hermana sí la borla eso sí lo he visto sí 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 esperemos de todo vamos a ver ya tengo aquí el pedido a mano vamos a ir haciendo revisión mientras tanto de estos tuve que pedir dos así que tenía dos paquetes vale con contrario vale a ver pedí este suelto sí está aquí estos son plan así sin más no tiene historia así que esto no lo puedo sacar la bolsa momentáneamente después ya lo pongo en otro lado vale este sí este ahora mismo mira costaba 1,50 me costó 1,19 mira teniendo esto a mano les lo puedo decir los precios a ver el marrón este lo mismo valía 1,50 y me costó 1,19 con los descuentos teniendo en cuenta eso ah vale si está todo está todo escondido joder qué susto esta rosa lo mismo costaba 1,50 y me valió 1,19 a ver no vamos a parar las putas las esponjas este lo mismo 1,50 y me valió 1,19 y este es el segundo set que me compro exactamente igual el marrón que os enseñé el castellito marrón valía 2 euros y me costó 1,58 el gris y el azul valen 2,50 y me valieron 1,97 cada uno bueno el azul no lo sabía el azul así me cae todo el azul es lo mismo que el gris básicamente es una esponja grande aquí están las pequeñitas en este caso no hay viseradas son de calabaza y de lágrima o de gota de agua vale las pequeñitas aquí y la grande normal de lágrima o de gota de agua grande el azul se supone si esta vale ya os digo estas dos juntas vienen juntas y son a 2,50 el cupón y tal me quedo en 1,97 en este caso como podéis ver os enseño dos de este rollo y de este rollo vale son muy buenas y muy rentables muy económicas de verdad y sabéis que son las que más uso así que vale madre mía de que estoy mirando y joder la de esponja que se ha comprado la niña no es consciente vale estas para mí no puedo decirme que las enseñé antes valen 2 euros y valieron 1,58 y son así ahora ya podiendo mejor ves son así son ya son diferentes pero porque vienen fuera del bote no lo entiendo a mí no venían es como tienen fuera del bote y atrás no es como muy raro es para acaso me cae el bote aquí sobra manteca vale bien ahora ya os explico la mira lo de las pegatinas que venía roto por el culo la caja valía 11 euros y valía 7,49 vale lo de las pegatinas con mi hermana ahora seguimos lo de las borlas que os enseñé al principio del todo se venga sacando cosas del paquete donde pueden estar ahora saluda aquí abajo estas valen 1,25 y me costaron 0,79 vale borlas sin más bien esto son posavasos que lo estaba buscando porque tengo siempre el café a mano y no quiero manchar la pintura de la fombrilla porque es manchadiza de cojones el posavasos vale 0,35 y se me quedan 0,60 ¿lo oyes? sí coño y me mola mucho el rollo de en plan vinilo ¿sabes? memory of love no es escogible el diseño es aleatorio los zapatos de tacón no, no mira los zapatos de tacón valían 32 euros siempre se ha pagado 25 32 euros y me costaron aquí está mira escucha bien 32,75 valían y me costaron 17,72 toma la bajanza ¿eh? ¿cómo te quedas? ahora te lo enseño no es broma es que si no es polio me trae la cesta me he comprado esta para hacer mezclar con las bases esta me costó 1,38 y valía 1,75 por un lado rosa y por otro lado gris y trae la paleta y la espátula mezcladora ya no tengo espacio vital siempre acabo los vídeos sin espacio vital pero si empiezo sin espacio vital esto es pendiente que los vi súper putamente con ellos valían 1,25 a ver en la foto son diferentes a la realidad ojo cuidado os voy a enseñar la foto esto es la realidad tú ves esto por cierto esto es madera tú ves esto vale esto es la realidad ahora tengo una expectativa esto valió 99 céntimos vale valía 1,25 un poco cutre looks espera que le voy la tengo aquí le voy a dar a abrir el producto te voy a enseñar la paleta que es la más evidente de ver vale mira realidad expectativa menos mal que no compré dos pales hostia puta ya sé que es un poquito expectativa pero si en realidad mira la de me valía 5,25 no entonces la de 7 era la otra que tenía mirada 5,25 y me costó 4,14 las pegatinas de Scooby Doo valían 1,50 y se me quedaron en 1,19 ahora seguimos con lo que nos falta que son 4 mierdas estos pendientes estilo lluvias simples valen 1,25 y se me quedaron en 99 céntimos vale pendientes y más para eso siempre no solo compré este tipo de pendientes para celebraciones y siempre se me acaban rompiendo que más me falta lo que tengo aquí ya está ah y lo del show que le voy a regalar la comunión lo del papelería y tal el cuaderno no lo sé en grande vale 12 euros y se me quedan 9,46 ahora os lo abro para que veáis por lo menos los productos ya que no voy a ver la caja evidentemente porque con para el regalo vale es este rollo vale así tiene bolsa en la foto apareció en la bolsa yo no sé bueno sigamos esto pasa un día largo vale me he comprado este pantalón lleva en la cesta o la hostia bueno las que la vi la voy a dar del bade para que la opresión mira alice este pantalón valía 17 pavos y se me quedó en 10,24 son de las supernenes lo hay en gris y lo hay en negro el gris me refiero en chándal no me gusta el gris típico jaspeado en chándales en pantalas no me gusta pero el negro sí coño grande 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 yo lo pillé una talla más grande de lo que pienso que tengo por si acaso era muy pequeño como no sé movidas mías es grande es grande vale vale pero es transparente estoy viendo estoy viendo el flash a través de dos capas de tela o sea que es algo transparentillo vale vale el esto es la trasera ¿no? sí es grande es grande como podéis ver aquí pone supernenas donde con este logotipo aquí está el logotipo bueno las supernenas en sí coño pétalo, catos y burbuja y el puñe el puñecito el puño vale cada puño es complicado enseñar un pantalón tan largo y tan cabroncete a ver mira en serio así doblado así nos entendemos ¿veis? así nos entendemos mejor me tapo yo pero lo veis me tapo yo y lo veis es que si me tapo también la boca no me veis vale es largo en todos los aspectos es grande y es largo yo he midido un metro y medio mi pierna es más pequeña que esto pero bueno a ver que mi idea es para hacer deporte esta temporada que tengo que tonificarme y perder líquidos hostias he perdido 5 kilos de líquidos se acojonan de la medicación tío con me hincha hija puta ya os digo esta coño con el reflejo blanco y las estas valía 17 y se me cae en 10 con 24 bolsas reutilizables aquí para las esponjas que tengo tropecientas mil un saludo queda algo más así mirar ya os dije que lo estoy a lo último ¿dais cuenta que me he comprado diadema pendientes lluvias porque tengo un bolso plata el bolso no me hace plata porque tengo los zapatos azules si yo te digo que me compro el outfit entero es que me compro el puto outfit entero no broma será cutre looks y todo lo que tú quieras pero este collar es la hostia collar y pendientitos a ver el pendiente no va mucho conmigo por eso me lo pillé las lluvias pero el collar como si que también es así plata y tiene así como el mismo troquelado que esto pues esto es pendiente si este collar también de puta madre también te lo digo ¿vale? es un collar muy chulo ¿vale? y si te dice vale sabemos del color de este vestido hombre lo dije siempre el color de este vestido es azul que por cierto el vestido valía 37 pavos y bueno 37 pavos ya que lo compré realmente valía 38 y se me quedó en 29 euros bueno se baja pero dije que no hubiera sido barato no era barato pero que si me hubiera quedado barato he explicado aquí está el vestido de la línea fair este fiery este pues estilo vamos allá prefiero pillármelo lo mismo una talla más de lo que creo que puedo valerme porque es más fácil si te queda un poco grande meterle que si te quede pequeño no tienes donde sacarle porque estos vestidos no llevan forro entonces al no tener forro es muy jodido donde sacarle y otra parte este vestido la tera es rígida y es por el pecho yo soy pechugona entonces al ah tiene que pasar incluida que guay pero no agarra una mierda son estos de aire no simplemente para que no se deforme el vestido pero en si vais a flipar un ratito y medio para ver este vestido lo enseño en foto mejor pero bueno para que también veamos la foto y la realidad del color vale esto hay que estirarlo para que se quite el oveilado el cinto que trae que se le puede quitar perfectamente es muy cutre looks por cierto se lo quitaré más seguro no es lo que lo hace bonito lo que hace bonito es el escote pesa eh para ser cutre pesa no es el típico plástico este que no pesa pesa el cabrón ves como es plata entonces las joyas ya cobran sentido ves hay que saber combinar mentalmente hablando bueno esto es imposible enseñaros porque es muy largo de verdad es más largo que la falda o sea que la falda que el pantalón perdón es muy largo de verdad no se acaba de estirar de verdad no se acaba de estirar es una falda muy amplia ahora lo enseño en foto que vamos antes pero quiero que veáis por lo menos el color dentro de lo que los focos permitan enseñaros también me he pillado la L por el pecho yo tengo una 85 90 C no yo tengo perdón no tengo 90 C perdón 85 85 era lo que te ponía la M y este es una 90 y digo mira por el pecho no me voy a arriesgar porque lo otro que tengo por el pecho precisamente es el problema y dije mira no estoy dentro entero pero en plan por el pecho se me ha jodido la vaina yo prefiero ya te digo pillarlo de la talla tal cual para mi pecho y no para mi cintura ni mi cadera ahí se le puede meter perfectamente pero es que si no me cabe el pecho que coño me vale el vestido en este caso si me va a valer es largo grande esto no me entra en el armario va a colgar esto ya ves va a tenerlo estirado hostia puta ya no lo puedo enseñar yo estoy ilusionada para enseñaroslo pero bueno os hacéis una idea del color verdad mientras mira lo pongo así vale y os hacéis una idea del puñetero color mientras voy buscando el color aquí bueno el vestido así el vestido es este os digo exactamente las medidas del pecho vale para que a ver esta es la L en la L el pecho es por el pecho eh Dios lo digo a ver le voy a dar la L para que se vea el pecho eh mira pecho 97 centímetros que si dice bien la M 92 y por qué me pone esa talla la última vez me ponía eso ¿qué ha pasado aquí? bueno no pasa nada prefiero que me quede delante que me quede pequeño este es el vestido no es la misma talla porque esta modelo es escrética pero este es el vestido para que lo veáis entero porque es que es imposible verlo ahora mismo aquí y el color ¿veis que se asemeje? he puesto el brillotope ¿no? si tiene ese brillotope como la copa esto se puede ampliar más no al revés vale esto es así creo que lo estáis viendo bastante bien es que no creo que haya reflejo porque va a haber reflejo si así es por detrás creo si es chulo o no es chulo y mi idea y mi problema era que me gustaba este color en el mismo vestido ¿vale? os lo digo ahora me gustaba este color joder en serio pero también me gustaba este otro en el mismo modelo en el mismo vestido como podéis ver aquí abajo hay tropecientos tonos ¿vale? pues estaba entre este y este que os aseguro que como me quede de puta madre me quede un poco tal a lo mejor no me voy a quedar también no tengo una cesta puesto todo el puto outfit ¿eh? o este es muy yo pasa que mi hermano me conoce y dice tienes un armario petado de vestidos rosas amiga mía pero es precioso en rosa también te lo digo es preciosísimo en rosa el cabroncete entonces le tengo una cesta puesto en rosa con zapatos rosas con pendientes rosas y diadema rosa no broma por si acaso esto no es broma voy a darle a recibido directamente ya que estoy aquí que después se me pone gilipollas sí he recibido todo sí lo he recibido todo para que me dé mis puntos me he ganado 103 puntos gracias pero ¿qué os parece? es bonito ¿eh? ¿verdad? me gusta eso sí me voy a poner un pinito de sujetador porque si no las tetas son naturales son de nacimiento con la gravedad van para abajo o sea y si las tiene grandes pues caen o sea en plan pesan ya os digo la gravedad no ayuda bueno y estas son todas las compras enfocadas hacia la comunión de mi hermana sin contar básicamente las pinoteras esponjas que ya tenía puestas en la cesta digo a ver para cuatro paquetitos de esponjas que tengo bueno voy a decir cuatro y diez pero para las esponjas que tengo puestas pues ya lo pido todo junto si bien visteis que me ha gastado ocho euros en esponjas cuando una marca low cost solo dos esponjas te están rabriando cuatro euros también te lo digo y ya está este es todo el vídeo de hoy digo por qué porque casi que ya tengo que guitarlo ya me voy a dar la cabeza bueno y ya está vale espero que os haya gustado vale que me digáis si realmente veis el color igual contando que siempre las luces la cámara influye un poco en el tono pero si lo ves realmente parecido a la foto y contando también que el móvil su brillo y con el flash del otro es en plan como pero bueno si lo veis bonito el vestido el diseño la estructura que os parece vale en plan que os parece todo ah y sobre todo lo mejor de la compra no cabe duda lo sabéis todas que es esto ya solo por esta gilipollas ya me puedes dar un like o suscribirte y comentar no broma que desastre no es broma que tenía pensado hoy hacer porque supuestamente llega mañana el paquete tenía pensado hacer un día de maquillaje reitero pues no lo dije cuidado pero nada hasta aquí vale nos vemos en un próximo vídeo vale no sé qué coño va a ser no lo sé va a llegar un paquete de maquillaje tiene que llegar el nombre de primor algún día no es coña yo pedí lo de el día 23 y hoy es día 27 ya está en mi casa el paquete lo de primor lo pedí el día 20 y aún no ha salido de almacén y no me contestan los hijos de su madre que asco les tengo maquillaje hice un pedido este fin de semana porque había 3x2 y con la ley de maquillaje ya sé cómo funciona pues como fue un fin de semana hoy lo están empaquetando y ya lo envían mañana llega y si el y lo de fide de acá lo pedí al día siguiente que este otro pedido pues por lógica si este llegó hoy el de fide de acá lo llegará entre mañana o pasado ¿veis? es increíble que sí que está en China llegué antes las cosas de China que desde Málaga no tiene sentido de verdad es solo por este sufrimiento que estoy viviendo porque en esa puta caja de primor le he comprado cosas a mi hermana hay dos mierdas para mí he aprovechado no es gilipollas pero le he comprado cosas para mi hermana y estoy esperando a pedir que me coma agua de mayo así que no me enrollo más ¿vale? pues hazlo por mi sufrimiento ¿eh? suscríbete dale a like comparte comenta hazme caso en todo esto que estoy diciendo que avanzo hazme caso todo tiene una explicación y un día de esto te voy a hacer una charla de la hostia para que te enteres por qué narices youtube hace lo que hace y cómo lo hace una broma en serio suscríbete que hay un 30% de gente que me ve y que no se suscribe y lo he visto así que nada más yo te mando un becky yo me fuertez de roma que me amamos y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego chao 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 ¡Gracias!